Mendoza Aventura Porque cariñito ingrato, porque no has venido a verme Porque cariñito ingrato, porque no has venido a verme Sabiendo de mi desgracia, no quieres compadecerte Sabiendo de mi desgracia, no quieres compadecerte Pasó los días tomando, pasó las noches pensando Pasó los días tomando, pasó las noches pensando ¿Qué será de mi amorcito? ¿Por qué no ha venido a verme? ¿Qué será de mi amorcito? ¿Por qué no ha venido a verme? Ahora a mí me dicen que era abandonado Ahora a mí me dicen que era abandonado Sin ningún cariño a mí me han dejado Toma que toma y toma, dame que dame y dame Ay, toma mi corazón y dame tu cariñito Toma que toma y toma, dame que dame y dame Ay, toma mi corazón y dame tu cariñito Ay, toma tu corazón y dame tu cariñito Y que dice Sonia Flores Liliana Mendoza Luis y Joni Marcos Nornita Cava ¿Por qué cariñito Ingrano? ¿Por qué no has venido a verme? ¿Por qué cariñito Ingrano? ¿Por qué no has venido a verme? Sabiendo de mi desgracia, no quieres compadecerte Sabiendo de mi desgracia, no quieres compadecerte Pasó los días tomando, pasó las noches pensando Pasó los días pensando, pasó las noches tomando ¿Qué serás de mi amorcito? ¿Por qué no has venido a verme? ¿Qué serás de mi amorcito? ¿Por qué no has venido a verme? ¿Por qué sigo tomando y tomando por culpa de tu amor? Ahora a mí me dice el abandonado Ahora a mí me dice el abandonado Sin ningún cariño a mí me han dejado Sin ningún cariño a mí me han dejado Toma que toma y toma Dame que dame y dame Ay, toma mi corazón y dame tu cariñito Toma que toma y toma Dame que dame y dame Ay, toma mi corazón y dame tu cariñito Ay, toma mi corazón y dame tu cariñito Y que dice el viva de Venezuela Andes a su cama Ramón Franco Ewa Y con mucho cariño Bravillona Gloria Medina Y Asincio O Maradona Quintana Espino Luisa de Rosario Garcetito Vicha y Producciones Soy de Virtual Ewa Gracias por ver el video.